Ya ahorita con todo lo que acaba de ocurrir en la sesión, bueno, ¿qué opina? Y específicamente sobre el punto de Hacienda, bueno, del dictamen de Hacienda que fue que se aprobó. La alcaldesa que era prácticamente similar a su propuesta, si la ve así, hay diferencias, traerá reproporciones en este caso para los mercados, los locatarios que se están manifestando durante las semanas. ¿Cómo ve todo lo que se debió de ver? Mira, el dictamen de la Comisión de Hacienda no era similar de cara a los cobros. Lo demás fue copiado del que yo presenté en su mayoría. Sin embargo, lo que nos ocupaba era el tema de los cobros y el descontento de los comerciantes por estos aumentos desmedidos. Entonces, en ese sentido, yo creo que es un dictamen que no tiene el fundamento jurídico adecuado, puesto que da a la tesorería la discrecionalidad de llamar a cada uno de los comerciantes que se vayan acercando a hacer sus pagos como él lo decida. Un punto muy importante que hay que señalar es que la ley no es discrecional. Entonces, en ese sentido, es por eso que votó este dictamen en contra. Entonces, en el tema de cobros, ¿cada comerciante tendrá que venir en lo individual con el tesorero para ver su caso en cuestión de pagos? Así es. ¿Dividiendo? Yo me pregunto. Eso es lo que estaba sucediendo. Entonces, ese dictamen no tiene ninguna propuesta. Eso es ese derecho que todos tienen, de acercarse a la tesorería, de ver cómo está su situación. El que se ponga en un dictamen no tiene ningún sentido. Eso es lo que ya estaba sucediendo. Por eso era el tener regulado empezar en el 1, en el 2, en el 3. ¿Su propuesta cuál es en ese sentido? ¿Es la regulación? ¿Es disminuir en cuánto? ¿En qué porcentaje se elevó? ¿Cuáles son los mayores porcentajes que se elevó? Mi propuesta consistía en un primer punto que es importantísimo, que no está en ningún lugar. Tener un censo actualizado. Porque si ustedes van ahorita a tesorería, el tesorero les podrá comentar, sí, sí hay un censo. Pero es un censo que está yendo de gente que ya no vive. Esto es real. Entonces, ¿qué significa esto? Viene una persona y todo va relacionado. Viene un comerciante a pagar su espacio que está trabajando y quiere que el espacio que trabaja pueda salir a su nombre. Esa es la parte que teníamos que hacer. Tener un censo y regularizar de cara a la certeza jurídica. La otra parte es ponernos al corriente en los pagos, por supuesto. Pero son cosas distintas que en algún momento el dictamen relaciona, ¿sí? Para que quedara cada comerciante con el espacio que trabaja, con su nombre, una vez que se entregue la concesión, con su nombre y, por supuesto, con los pagos al tanto. Y el porcentaje que se aumentó, ellos dicen que hasta el 300%. El tema en cada caso es distinto, te voy a decir por qué, por el número de metros que trabajan, ¿sí? Entonces, si un comerciante trabaja un metro, pues su aumento es cierto porcentaje. Pero si una persona tiene dos metros, pues el porcentaje aumenta, ¿sí? Entonces, en cada caso, siempre lo he dicho, cada caso era distinto. Pero sí tenemos ejercicios en donde hasta en un 300%, el famoso 300%, esto es real. Entonces, eso es totalmente justo. Entonces, Rígida, para que a mí me quede un poquito más claro. En el dictamen que sí se aprueba, que es en el de Hacienda, no se hace la disminución de los impuestos, ¿verdad? Eso es lo que entiendo, porque se hablaba del ajuste de valores y por eso se mencionaba que se quedara el pago que tenían que hacer los comerciantes, igual que 2019. No desaparece estos incrementos. Entonces, si tienen que llegar a tesorería para ajustar. Que el tesorero decida. El dictamen dice ajustar las tarifas. Pero no se elimina. Eso vienen los criterios. Ajustar. Ese es el tema que yo mencioné, se está dando todo el peso al tesorero a discrecionalidad, cuando la ley no es discrecional. La ley es igual para todos. Entonces, este 45% que en su momento habló el tesorero va a seguir vigente para los comerciantes, algo que se acerquen con él mismo y lo... Y él pueda disminuir al 5, al 10, al 15, a lo que él considera. Y nada más, en la parte del censo, entonces, tampoco se hará en este... No, no, no está incluido, no está incluido. Y su opinión también respecto a la decisión del alcalde, que dijo que se trataba de un tema político, político, porque se estaban adelantando ya las cuestiones electorales. No, no comparto este comentario, puesto que las decisiones que vendrán, las decisiones políticas, no dependen de nosotros. Mucho menos es el momento de hablar de eso. Y yo... Mi opinión es que todos los partidos políticos volvienen a ver el trabajo de sus siguientes candidatos, si es que algunos ya están en funciones. Tenemos que tomar las decisiones con base en el trabajo de las personas. No en la política que se hace, sino en la cercanía con la ciudadanía y el trabajo verdadero que se hace. Entonces, no, no comparto ese comentario con el alcalde. Muchas gracias. Gracias.